¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Todo llega en este mundo. Al fin conozco a la madre Teresa de Jesús. Es exactamente igual a como me lo figuraba. Yo, en cambio... ¡Oh, oh, oh, oh! Por el tono de sus cartas y la responsabilidad de su cargo. No sé, no... No creía que me iba a encontrar con un hombre tan joven. No soy tan joven. Tengo 28 años. Hasta que tenga los 60, que cumplo yo hoy. De haberlo sabido le habría traído un hornazo de regalo. Nunca en mi vida he tenido mejor regalo de cumpleaños. Tenemos que hablar de tantas cosas. De muchas, sí. Pero hay tiempo. Pienso estar por aquí unos 20 días. Y le dedicaré todos mis ratos libres. No me hará daño, hijo mío. Piense que soy como... Como un enfermo que lleva mucho tiempo sin comer. Y el solo olor de los manjares le marea. Son tantos los negocios que me abruman. Y es tan triste no tener a nadie a quien poder abrir el corazón. Ha hecho demasiadas cosas sola. Sí. Y las he hecho mal. Las he dejado a medias. Por mi soberbia de quererlo hacer todo. Una pobre mujer. Flaca. Y sin consejo. Pero ¿a quién acudir? Por eso cuando empecé a recibir sus cartas... Y supe que alguien con decisión, estudios y relaciones en la corte... Mostraba ese entusiasmo por la reforma. Y me iba a echar una mano. Fue... Fue como tomar un respiro. No me lo podía creer. Y hasta ahora que le estoy viendo... Pienso que estoy soñando. ¿A que sigo sola? Pues no. Creí que era más fuerte. Fue como un relámpago cuando estaba comiendo. Ya otras veces se me había parecido nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca como ayer. ¿Y en qué noto la diferencia? En que no venía solo. Sino con vuestra paternidad. ¿Conmigo? Sí. Lo vi tan perfectamente como lo estoy viendo ahora. Colocado a la derecha de nuestro Señor. Y Él en medio de los dos. Me quedé muy suspensa sin entender qué podía significar aquello. Pero enseguida tuve la respuesta. Porque Su Divina Majestad... Tomó una mano de cada uno y las juntó. A este quiero que tomes en mi lugar para toda la vida, me dijo. Que ambos habéis de conformaros en todo. Porque conviene que así sea. No pude dudar que era cosa de Dios. Aunque en el momento que le conocí... ...supe que era Él quien me lo había enviado. ¿Qué pensáis? No dudaréis de mi visión, ¿verdad? No, no. No es eso. Entonces... Por caridad, dígame algo. Madre Teresa, siempre hemos de estar en guardia... ...contra las amistades particulares... ...que pueden debilitarnos el camino de la perfección del alma... ...por muy puras que sea. Mire, Padre... ...por muy perfecta que sea un alma... ...necesita tener alguna vez un desaguadero. Con que déjeme tener a mí este que tanto bien me hace... ...y que está bendecido por la mano de Dios. Siempre me lo dice Fray Juan de la Cruz... ...que quien mucho abarca, poco aprieta. A veces me siento como una madre desnaturalizada... ...que ha tenido muchos hijos... ...y los ha ido dejando tirados por ahí apenas paridos. Ayer me decía lo contrario. Que todas las prioras de los conventos reformados... ...las tiene en su corazón... ...y se duele de sus males. Sí. De lejos. No doy a basta escribirles cartas. Pero llego a pensar que lo hago por rutina. ¿Cómo son realmente sus males? Las cartas se me antojan algo tan frío. Necesita uno ver el rostro de aquel con quien se habla. Me piden consejo y... ...y se lo doy como a tientas. No estoy presente allí si tienen calentura o hambre o goteras. A la mayoría de las novicias no las conozco. Ni puedo saber si se llevan mal o bien unas con otras. ¿Nunca ha parado mucho en el mismo convento? Sí. En el primero. En San José de Ávila. Allí pudimos...